Hola amor, ya llegué, y cómo está la mujer más hermosa de este mundo Hola mi amor, qué gusto verte, no sabes lo mucho que te extrañé Son para ti Ay no me digas, gracias, huelen delicioso y están divinas, gracias, mi vida tú siempre tan amorosa Ay mi amor, es que te mereces eso y más, tú sabes cuánto te amo Y papá, hola, ¿cómo estás? Muy bien hijito, tu esposa es muy buena conmigo, hoy los dejo para que hablen tranquilos Sí papá, ve Ay mi amor, tengo tantas cosas que hacer en el trabajo que me vas a perdonar, pero voy a llegar tarde de este día, ¿sí mi vida? Ay mi amor, no te preocupes, ya sabes que admiro que seas tan trabajador Además, en cuanto regreses te voy a tener una comida muy romántica para que te desestreses Eso sí me gusta mi amor, gracias Papá, di algo, ¿qué te pasa? Nada viejito, nada más estaba pensando en una velinita que me la quiero comer Papá, pero dímela, ¿dónde está? ¿dónde la viste? Más tarde que vuelva del trabajo, podemos irla a buscar todos Bueno, los dejo, te amo mi amor, ¿sí? Te amo mi amor, cuídate Qué rico Ay, perdón Uy, qué rico que estuvo el desayuno Mejor déjame ayudarte a lavar la vajilla No, no, suegrito, no es necesario, no se preocupe, además simplemente son dos vasos y un poco más, pero es necesario, no se preocupe, ¿sí? Por favor, no me hagas sentir una carga, déjame ayudarte No, usted no es ninguna carga, pero sí, está bien, siga nomás, yo iré a ducharme para salir un momento Está deliciosa Es la que me recomendó el doctor Mi amor ¿Y usted qué hace aquí? Hijita, voy a escuchar tus gritos y vine a ayudarte Le juro, le juro que yo escuché que algo se cayó y que sentía que me estaban viendo, que me estaban espiando, tenía mucho miedo Tranquila, tranquila, hijita Ven, mejor dame un abrazo Mi amor Mi amor, la verdad es que yo quería conversar un momento a solas contigo Estaba buscando la oportunidad y yo creo que este es el momento perfecto ¿Será que podemos hacerlo? Claro, ven, siéntate, ¿qué pasa? Te noto un poco preocupada Ay, mi amor, la verdad es que ni siquiera sé cómo decírtelo Y tampoco quiero que me lo tomes a mal Pero yo creo que ya es momento de que tu papi se vaya de casa, ¿no crees? Además, necesitamos un poco de privacidad Que se vaya de casa Pero él está enfermo Él nada más me tiene a mí Ay, necesita de cuidados ¿Cómo puedes decir eso, por favor? No seas cruel No es eso, mi amor La verdad es que hace unos días Además, me encontré oliendo mi ropa interior Además, he visto cómo me tiene los ojos encima todo el tiempo Evidentemente está traído por mí Y yo ni siquiera le he dado motivos Y cómo tú te la pasas todo el tiempo trabajando Me quedo mucho tiempo solas con él Y la verdad es que tengo miedo Por favor, entiéndeme A ver, mi amor, escúchame Él te quiere como a una hija Eres mi esposa, jamás Haría algo así A lo mejor estás un poco confundida Quieres ver cosas donde no hay Por favor, mira Él está enfermo Además, desde aún adelante voy a venir un poco más pronto del trabajo Para que no te sientas así, como que con miedo Pero no puedes decir que se vaya, mi reina Qué linda que estás, muerita No se me acerque, por favor Estoy haciendo ejercicio, así que déjeme sola ¡Que no se me acerque! Yo oí todo lo que le dijiste a mi hijo ¿Y? Es verdad que quiero una mujer como tú ¿Cómo se atreve a decirme todas esas cosas? Por favor, soy su nuera y su hijo está por llegar ¿Sabe qué? No, no, no siga Olvidemos todo esto Y llevémonos viejos y no voy a gritar No te resistas Te va a gustar A lo mejor todo esto puede ser tuyo ¿Sabe qué? Sí, sí Tiene razón Me han dicho siempre que los hombres con experiencia son los mejores Y lo podemos intentar Además, claro Se nota que me tiene muchas gracias y que la vamos a pasar muy, pero muy bien ¿Y sabe qué? A mí lo que me gustan son los jueguitos Así que le tengo una propuesta Por fin se va a hacer mi sueño realidad Solo tiene que cerrar los ojos y disfrutarlo Le aseguro que se va a volver loquito con todo lo que le voy a hacer ¿Está listo? Sí Sí, nuerita, estoy listo Estoy listo Estoy listo Mi amor, tienes que venir a casa ahora, por favor Por favor, no me dejes, sola te necesito Muévase, muévase Muévase Bien Primero me va a responder unas preguntas, Fegrita Cuénteme ¿Cuál es la parte de mi cuerpo que más le gusta? Las piernas, nuerita Las piernas Oh, vaya Y... Dígame ¿Desde cuándo se supone que está tan... Pero tan obsesionado conmigo? Porque yo lo he visto, ¿eh? He visto cómo me mira Cómo se la pasa con mi ropa intelecta Todo el tiempo Además Me he dado cuenta cuando se la pasa espiándome Ok, eso es verdad, ¿cierto? Pues sí Es que mi hijo no te sabe hacer sentir mujer ¿Papá? ¿Papá, qué estás diciendo? ¿Cómo puedes hablar eso... A mi esposa? ¿Qué te está pasando? No tienes sangre en la cara, por favor Ay, mi corazón Ay, mi corazón Ay Por favor, ayúdame, mi hijo ¡Ya no finjas, por favor! Ya sé que no estás mal de salud Estás en óptimas condiciones Quiero que ahora mismo te largues de esta casa Porque recuerda que mi madre me dejó a mí Y tú no tienes nada que hacer aquí ahora ¡Fuera! Ya llamé a la policía, papá Tienes que irte Porque lo que hiciste Ni la ley te perdona ¿Escuchaste? ¡Ni la ley! Así que te largas de aquí ahora La policía, no ¡Fuera! La policía, no, no, no No, no Te lo siento mucho, mi amor Pero te lo dije Perdóname, mi amor Por no creer en ti Que no sé qué estuve pensando Es que cómo voy a saber Ya creer que mi padre me puede hacer esto Perdóname, mi amor Altyazı M.DX Gracias por ver el video.